Vengo a decirle a la que no me supo amar Que ya no la quiero Ya la voy a abandonar La eche en un carrito Pa' que sea tu puera pasión Lejos, muy lejos Donde no puede ser más Pero mi orgullo es que yo No le dejo hogar Yo ya no la quiero Ya la voy a abandonar Pa' que me sirve la vida Si ya no te tengo aquí Pa' que me sirve la vida Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morirme Y no estar dentro de ti Pa' que me sirve la vida Pa' que no quiero Si estoy sin ti Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el vacío Yo ya no quiero vivir Pa' que me sirve la vida Pa' que no quiero Si estoy sin ti Y también de las primeras grabaciones El grupo negítimo A los famosos de Parro Vida el rey de Salón En una mesa, señoras Perdí Lo que más quería Era una medalla de oro Que me dio mi madre un día La cambié por un tequila Malaga la suerte mía Un domingo en la mañana Un amigo en mi avista Que la mujer que yo amaba Con otro pez me casaba Me dirigía a una cantina A ver si ahí la olvidaba Sería la sol De horas doce O las dos de la mañana Borrachona sin dinero Nací cuando la tocaba Te desprendí la medalla Y era lo que me quedaba Hay palotes mandosos De ranchoneros Saludos primos A los aferraros A los aferraros Bocantieros Saludos A los cabezas prietas Del perro primero Saludos Y la gente de San Antonio, Texas Para Miki y Jonathan De parte de la raza Saludos 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 Y la gente de San Antonio, Texas Y la gente de San Antonio, Texas Que con tu calor Me das color Secando mi tristeza Y aleja el dolor Tu corazón Que te ama con certeza Lágrimas con dedicación Que inunda mi habitación Que si no estás de amor Ni llora el cielo Saludos Gracias para el Cerro Blanco Guarulico Saludos Saludos A las rosas A las rosas de Huizachillo A las rosas de Peñasco A los amigos Ángel Hernández Saluditos A los amigos de Rancho Trabajo viejo Saludos Eso compadre Y el arrasita Ranchito Lo Moreno Salud Saludos Saludos